Pacto, México tiene la 3er mejor liga del continente ¿Bancan? Si la pensás, decís que no Ahora, si lo pensás de verdad 1. Brasil de Irago lejos 2. Liga Argentina, pero cada vez peor la Liga Argentina Y díganme una liga de Sudamérica mejor que la mexicana Posta, no estoy jodiendo Amigo, Posta, que la Liga Mexicana es la 3er mejor del continente Yo coincido con ese pensamiento A ver, no, la MLS no es mejor que la Liga Mexicana, ni un pedo ¿La Liga Ecuatoriana es mejor que la Liga Mexicana? A ver, Liga de Ecuador Pasa que no están promiedos la Liga Ecuatoriana Me mata que no estén promiedos, boludo, te juro A ver, pará Liga Ecuatoriana La Liga Ecuatoriana es mejor Uh, se llama Serie A Uh, pará Tiene un punto, ¿Bancan? Ya tiene un punto a favor, eh Pará, Liga Ecuatoriana 2024 Quiero ver cómo está ahora, ahí está Serie A en 2024 Bué Son 16 equipos Está Independiente de Galles primero Y ahora están jugando en la segunda etapa O sea, perdón Independiente de Galles quedó primero en la primera etapa Y en la segunda etapa está primero Liga de Quito Acá me dicen que la Liga Colombiana es mejor A ver, Liga Colombiana La Liga Colombiana es mejor que la Liga Mexicana Acá tenemos las dos ligas Miren Miren A ver, pará Pará, 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 pará Vamos a poner Tuqui Tuqui Espérala, esconde la loro Ahí está, bueno Acá tenemos la Liga Mexicana 18 equipos Los primeros seis van a los cuartos de final Del séptimo al décimo Juega una eliminatoria entre sí para ir a los cuartos de final Y del once al dieciocho Creo que no pasa nada ¿Por qué? Porque en la Liga Mexicana no hay descensos Y la Liga Colombiana es esta Directamente del uno al ocho Ah, creo que acá tampoco hay descensos Del uno al ocho van a jugar los cuartos de final Ah, hay Ah, porque no aparecen acá No sé por qué no aparecen Bueno, y del nueve al veinte Imagino que pelean en el descenso Los que están muy abajo Eh, a ver Descienden los últimos dos ¿En serio? Bueno Deberían agregarlo Pero la Liga Colombiana Es mejor que la Liga Mexicana La aposta, no mientan No chamullen chat Si juegas Cruz Azul contra el once Caldas ¿Quién gana? América de Cali contra Toluca Mañana mismo Ney Bernabéu ¿Quién gana? Deportes Tolima Pintó jugar contra Tigres ¿Quién gana? ¿Ganan los colombianos? A ver Seguimos con los factos Atención ¿Quién gana? Tiene que ser